Más que suena Llama después de la luna Pa' chingarte bajo la lluvia Llama después de la luna Mami, es que como tú no hay ninguna Y te quiero pa' mí Una noche en Miami Es la noche vista pa' la luna Hasta vámonos hasta aquí Ni más si tú estás por mí Y tú si lo mezclas con lean Ando conectivo a una Medellín Ella te me da, yo culo, yo en el gym Usted me pone roja porque está ahí en Figunes Dando vueltas por la Conte Bella calle en el Ponce Mami, dime cuándo y dónde Tu culo me corresponde Llama después de la luna Pa' chingarte bajo la lluvia Mami, ¿por qué tan solita? Dime qué es lo que tú necesitas Que esta noche momito a buscar Pa' que termine con la tuta moja Que ese cabrón No se puedo dolarte No me imagino yo al amor hacerte Yo sé que te agotaste Yo solo de abajo momito a mojarte Que ya nada te va a pasar Conmigo todo va a olvidar La pena que te hicieron mal, baby Y ya tú no estás sola No te tienes que preocupar Nadie se controla Saben que tengo mucho, casi cargo todas mis pistolas Ella se toma una piki Ella tiene un friki Friki, friki, truna Friki, friki, truna, mami Esto ya está easy No te pongas crazy Yo sé que te gusta Toma, toma, toma Ella se toma una piki Ella está bien friki Friki, friki, truna Está bien culona Esto ya está easy No te pongas crazy Yo sé que te gusta Toma, toma, toma Llama después de la una Chingarte bajo la lluvia Una noche en Miami Ella no evita pa' la nave Hasta vámonos de aquí Ni más si tú te pongas Dígame, No te pongas crazy No te pongas crazy No te pongas crazy Espera No te pongas crazy Una piki En la piki En la calle Ves de abajo Más si tú te pongas crazy ¡Suscríbete al canal!